¿Qué tal amigos? Buenos días, ya escuchamos las campanas hoy en ese día. Estamos aquí a 29, no, ayúdenme a pensar. Estamos a 29 de enero, donde ya se está finalizando el mes. Créeme, déjenme decirles que aquí vemos que están, que están, nuestros paisanos, nuestros vecinos. En lo que me llamó la atención es que van a bendecir varias imágenes, varias imágenes, como es San Judita, pues este es San Miguel Acángel, y este otro es San Judita. Y acá nosotros, pues todos los domingos traemos agua, ¿no? Bendiciones para todos, pero aquí hay una imagen que no conozco. Ayúdenme a pensar qué imagen es. Ayúdenme a pensar, ¿alguien lo conoce? Puede ser San Marcos. Sí, ya, ya lo vieron. Así es que no sabemos, yo no lo conozco. Entonces, es una imagen, es una imagen, trae una Biblia en la mano, un bastón, pero es San Benito, hermano. Abajo trae un, trae un, este... Voy a decir,